Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix, vamos a resolver el siguiente ejercicio de aptitud abstracta. ¿Qué nos dice? Identifique la vista que pertenece a la gráfica. Este ejercicio es sobre perspectivas de objetos y lo que nos está pidiendo es que identifiquemos una vista de las cuatro que nos están dando en las opciones que corresponda perfectamente con esta gráfica de aquí. Entonces lo que nos toca es ir descartando, obviamente, aquellas que no tienen sentido, como por ejemplo, desde ya se le puede ver que la C no tiene ningún sentido, no se ajusta, podemos pensar que sea la vista lateral derecha, por ejemplo, o podemos pensar que podría ser la vista frontal. Sin embargo, esta forma de pirámide no es precisamente la que se está mostrando en la figura 3D que nos está dando el ejercicio. Entonces la C quedaría descartada. Pero vamos analizando un poco más en detalle y ordenadamente. Veamos qué pasa con la A. En la A quizás nos está diciendo o nos está sugiriendo que podría ser la vista superior, porque es la que más se ajusta a esa posibilidad. Sin embargo, existe un elemento gráfico allí que no se ajusta a la realidad de la figura 3D y es esta línea. Esto sería quizás lo que más salta a la vista. Y es posible que te estés confundiendo pensando que esa línea que acabo de dibujar corresponda con la figura 3D con esta línea de acá. Lo cual, podemos darnos cuenta que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque esta figura 3D lo que está mostrando es como, puedes suponer incluso que sea como que cajas de pizza. Cajas de pizza una encima de otra, pero apilándose en una esquina. Están justo apiladas en esta esquina, por lo tanto, desde arriba, desde arriba no tiene por qué verse esta línea diagonal. También, al estar viendo desde arriba, no se ve que estén apiladas en una esquina, sino que estallan apiladas, según esta distribución, desde el centro distribuidas hacia los lados. Entonces, no tiene sentido la A como posible vista de la figura 3D. La B, al igual que la C, no tiene ningún sentido porque, de pronto, le está faltando esta línea. Que si la dibujáramos, allí podría tener sentido, podría ajustarse. Podríamos decir claramente que puede ser la vista lateral derecha o la vista frontal incluso. Pero, como no está esa línea allí, entonces, no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque esta figura, esta forma, que viene a ser como una especie de carrito, digámoslo así, en ningún momento se puede ver desde ninguna parte de la figura 3D, así es que quedaría totalmente descartada. Obviamente, por descarte, la D sería la respuesta correcta. Pero veamos por qué. Como decía anteriormente, puedes imaginar que la figura 3D que nos da el ejercicio, corresponde con cajas de pizza una acumulada encima de otra. Y esta figura de aquí, la opción D, nos estaría mostrando precisamente eso. Las cajas de pizza vistas desde arriba, una encima de otra, pero hacia una sola esquina. Ahora bien, la figura D está como que girada, ¿sí? O sea, la vista superior, en este caso, sí sería la vista superior, está girada. Pero no tiene ningún inconveniente, eso, o sea, no marca la diferencia, para elegirle como respuesta correcta. Entonces, la D ha sido la respuesta correcta para este ejercicio. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides continuar practicando en www.cuestionarix.com Gracias. 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 Gracias.